Música Bueno, nunca jamás un gobernador se había reunido con la comunidad de Zuteguel entonces Ángel Aguirre Rivero es el primero que lo hará y esto obedece también a que en campaña ustedes recordarán que él es el primer gobernador que en campaña dijo que iba a la comunidad de Zuteguel y que iba a abrir las puertas de su gobierno a esta comunidad entonces por ahora ya él ya me pidió porque él fue quien me pidió que hiciera este encuentro, esta reunión y por ahora estamos esperando la fecha y la hora Igor, cuando la idiosincrasia del guerrerense y del mexicano sobre todo no estamos acostumbrados todavía a tratar el respeto con la gente de diferente preferencia sexual todo mundo piensa de pronto que es un destrampo esto de la comunidad lésbico gay ¿cuáles son las necesidades de esta comunidad prácticamente? bueno mira, creo que la sociedad no se equivoca tanto el problema aquí es de que la comunidad lésbica gay por muchísimos años ha estado bloqueada, marginada, maltratada, empleada, excluida que de repente pues lo único que te queda es hacer fiesta ¿no? y te destrampas y te destrampas bien acuérdate que en las marchas de la comunidad gay son fabulosas en nuestra fiesta, en los carnavales pero yo creo que las necesidades que tenemos como miembros de la sociedad y como la comunidad lésbica gay es que necesitamos apoyos del gobierno para apoyarlos, que es lo que estamos viendo que se va a pedir pero en este caso mira, yo solo estoy coordinando estoy invitando a todas las organizaciones en el estado a participar que van ahí, que es lo que quiere la mayoría de ellos el apoyo del gobierno para que impartan cursos de belleza que los muchachitos que andan desbalagados por ahí aprendan a cortar el pelo, que aprendan a hacer ropa que les enseñen a los demás a bailar que enseñen a guisar porque pues tú sabes que la gente gay se da mucho de este tipo de cosas entonces faltan talleres, falta cultura hay que apoyar también el teatro hay que apoyar la danza y todo lo que tiene que ver la comunidad gay entonces pues va a ser un encuentro muy padre con el gobernador el primero en la historia de este estado y de este país creo que tienen un padrón, algo, una cifra aproximada no, no, no lo hay, fíjate que lamentablemente no lo hay yo acabo de hacer una marcha que fueron casi 2.500 pero son de los que van a la marcha y que no vienen todos no lo sé sería muy interesante saber pero consideras que hay mucho reprimido no, allá voy, allá voy porque mis compañeros de prensa siempre me preguntan eso porque ya saben que vamos a chocar, a chacotear mira, los que vinieron a la marcha eran 2.500 así aceptaditos yo creo que los que están en casa, los que nos están viendo hay más de aquel lado, de aquí para allá de allá para allá en la Cámara de Diputados en el Palacio de Gobierno en los hospitales la comunidad gay, pues ustedes lo saben ustedes los ven donde quieran nada más que no todos dicen aquí estoy, ¿cómo están? buenas tardes estos de Clóset, pues ahí van a seguir yo los invito y también a ti por si acaso estás en el Clóset a que te afilies al grupo arcoíris mi querido Francisco y que participes activamente por los derechos humanos de la comunidad de Diputados mira que te va a ir bien porque no hay cosa más hermosa en el mundo que ser libre que tener libertad que extender tus alas lo más alto que puedas y volar hasta donde puedas volar pero aquellos que se quedan no más como los chinitos milando que quedan turíos y muertos de envidia de que las otras locas andan repapaloteando y las otras no más están viendo entonces creo que finalmente hay mucho más más gays si puedo jurarte que besos me dio mi abuela pero hay algo importante a mí vale la pena seguir este acontecimiento en el que el gobernador se reunirá con la comunidad porque ya es justo el gobernador se ha reunido con meseras con médicos con arquitectos con transportistas estudiantes con todo el mundo sinceramente yo creo que ya es tiempo y con justicia que un gobernador con ideas modernas y con ideas que estén contra la discriminación y la homofobia que estén en la pluralidad y sobre todo del respeto de los derechos humanos y de la diversidad sexual que se reúna con este sector de la acumulación que con muchísimos años había estado perfecta gracias